El 9 y 10 de septiembre llega el evento más innovador de los últimos años, la propuesta cultural que recorre la provincia de Buenos Aires. Llega a Pellegrini, acercarte, la cultura cerca tuyo. Durante los dos días vas a poder disfrutar totalmente gratis de Cine Móvil, Cine 360 grados, Arte Callejero, Stand Up, Espectáculos Infantiles, Biblioteca y Biblioteca Digital, Talleres de reutilización creativa, shows musicales, Teatro y mucho más. El sábado 9 a las 20 horas se presenta en vivo el Hitman del momento, Cotto. Y a las 21 y 30 horas Teatro Unipersonal con Juan Pablo Gereto. El domingo 10 a las 20 horas bailamos todos con Mano Arriba. Y a las 21 a 30 horas, una vez más el teatro con Mike Amigorena, presentando la obra El Amor Sos Vos. Te esperamos los dos días en la Plaza San Martín, para vivir juntos un fin de semana extraordinario. El 9 y 10 de septiembre llega Acercarte. Disfruta del evento más innovador de los últimos años totalmente gratis. Te invita a Municipio de Pellegrini. Acercarte.